Este mediodía un joven terminó en el hospital al colisionar la moto que conducía contra un camión en la esquina de calles 53 y 62, aunque afortunadamente solo sufrió lesiones de carácter leve. Por calle 53 se desplazaba una motochilera Smash al mando de Ariel Carrossi de alrededor de 29 años de edad, en tanto que por 62 lo hacía un camión Ford que transportaba sustancias alimenticias guiado por Ángel Laborde y con domicilio en nuestra ciudad. Según se supo, por la misma arteria que circulaba el rodado de menor porte también lo hacía una ambulancia. La unidad de emergencias médicas detuvo la marcha al llegar a dicha esquina posibilitando el paso del camión patente MMS 405, pero no sucedió con la motocicleta que continuó su marcha y terminó impactando en el lateral derecho de este último. Carrossi, que llevaba colocado el casco protector, cayó sobre el pavimento y experimentó una herida cortante en la nariz. De manera consciente aguardó en el lugar hasta el arribo de una ambulancia que lo trasladó al hospital donde recibió asistencia médica y luego fue dado de alta. En el céntrico punto se hizo presente personal policial del comando de patrullas a inspectores municipales de tránsito, ocupándose estos de interrumpir la circulación de vehículos hasta finalizado el retiro de los rodados involucrados. Gracias. Gracias.